Yo creo que lo más lamentable de todo lo que ocurrió en Alemania fue lo que no se vio. Una rueda de prensa posterior, que seguramente han leído muchas cosas de lo que ocurrió en esa rueda de prensa, en la que algunos, iba a decir colegas, algunos periodistas ingleses, tres o cuatro, no la mayoría de los ingleses, tres o cuatro, intentaron lapidar a Fernando Alonso con preguntas que no esperaban respuestas, solo sacarle de quicio. Hemos querido, en este previo, mostrarles esa rueda de prensa. De hecho, ni siquiera hemos doblado ni a Fernando ni a los periodistas para que ustedes puedan ver y escuchar los tonos en los que se hicieron las preguntas. Tendrán que esforzarse en leer nuestra especie de karaoke, pero merece la pena. Esto, esta vergüenza, fue la que pudimos vivir en el Gran Premio de Alemania hace unos días. ¿Qué hace un piloto de Fórmula 1 cuando consigue una victoria y le preguntan esto? Esto es lo que tuvo que soportar después de ser el más rápido del fin de semana. Preguntas de un tribunal, el de la prensa inglesa. Eddie Jordan just said that you two should go kick out of the race. Again, you know, if this is the final thought of the weekend for you is, I think, because you didn't see the performance of the team and the performance from our car this weekend. La verdad es que estuvo muy cometido ante tanta impertinencia. Salían las primeras sonrisitas del asturiano y de Vettel, y Massa a lo suyo en su mundo, con un gesto que daba miedo. Los ingleses volvían a la carga. Fernando, ¿qué has tenido que decirle a las personas que llamaron esto un campeón de malo, y si ganas la campeona, un campeón de malo? 19 racias. Si miras las racias overalls, hay muchos puntos que ganamos a veces, y hay muchos puntos que ganamos a veces. La avalancha de preguntas acusatorias no cesa hasta que llega el turno de un periodista español. Carlos Miquel es testigo del acoso y sorprendido le pregunta. Fernando, ¿te sientes que algunas personas se preocupan porque estás de vuelta en la campeonato? El sector inglés murmulla al oír la pregunta y la respuesta, y vuelve a disparar su furia contra el piloto español. La realidad es, pero, ¿no es? Que no lo podías golpear en la pista, así que tienes que tener el equipo para hacerlo para ti. Esa es tu opinión. Te estoy preguntando, ¿es eso no tu opinión? No. Tiene que dar este ganador, ¿no es Fernando? No. Ante el tono que estaba cogiendo, Betel decide romper la tensión con una broma. ¿Puedo ir? ¿Vale, Sebastián? ¿Tiene un café? Sebastián, dame tus pensamientos. Bueno, espero que la próxima pregunta sea para Sebastián, no estén. No. Ante el revuelo, hay un valiente que cambia de giro y se atreve con Betel, preguntando por las órdenes de equipo que también ha habido en Red Bull. ¿No tienes otra pregunta, tal vez? Es perpéntico, ¿verdad? Massa y Alonso ni se miraron ni se echaron un capote. Y la prensa inglesa parecía tener cuentas pendientes con el español, que logró superar el temporal con paciencia y resignación.